De gran promesa ha nominado al Oscar y ganador del Tony como actor de teatro hasta ser Spider-Man. Andrew Garfield se ha afianzado como un talento tangible en Hollywood. Hoy repasaremos lo que pocos conocen sobre Andrew Garfield. Andrew Russell Garfield nació el 20 de agosto de 1983 en Los Ángeles, California. En el momento en el que se graba este video, el actor tiene 38 años. La vida de Andrew inició en Estados Unidos, pero desde los 3 años se mudó con su familia a Epsom, Inglaterra. Dado que la madre y abuelos de Andrew son ingleses, este chico creció durante muchos años en este país y su nacionalidad es compartida entre estadounidense e inglesa, pero por los años vividos en Inglaterra, su acento es inglés. La mayor parte del tiempo cuando actúa, cambia su acento para parecer norteamericano, rasgo que comparte con Tom Holland, aunque este último sí es de nacionalidad completamente inglesa. A los 16 años, Andrew Garfield pensaba estudiar negocios, aunque siempre tuvo un gusto por la actuación, pues desde los 9 años tomó clases. En su adolescencia fue convencido por un amigo para continuar con estas lecciones. El gusto por este arte lo llevó eventualmente a los 19 años a estudiar en el Royal Central School of Speech and Drama de la Universidad de Londres. A pesar de ir avanzando en su talento actoral, Andrew venía de una familia de clase media, por lo que tenía que trabajar en Starbucks para ganar dinero. En 2005, el actor finalmente tuvo su debut en televisión en el programa inglés Sugar Rush, e incluso apareció en 2007 en Doctor Who en los episodios Daleks in Manhattan y Evolution of the Daleks. Desde muy temprano comenzó a llamar la atención y tuvo su papel revelación en 2007 con Lion for Lamps, actuando junto a Tom Cruise, Meryl Streep y Robert Redford. Pero definitivamente su gran año fue 2010, donde destacó primero en la cinta de ciencia ficción Never Let Me Go y posteriormente con un papel que se le recuerda hasta hoy en la cinta de Social Network dirigida por el aclamado David Fincher. La cinta narraba los primeros años de formación de Facebook, y su participación le valió una nominación a los premios BAFTA y una nominación como Mejor Actor de Reparto en Los Lobos de Oro. Aunque quizá no sepas que Andrew admitió que él y Jaycee Eisenberg odiaron la cinta cuando la vieron, diciendo Oh, odiamos esta mierda, la odiamos. Y todos a nuestro alrededor eran como, ¿qué rayos pasa con ustedes? Es increíble. Y nosotros decíamos, no, la arruinamos, debieron castear a alguien más. Andrew admite ser demasiado perfeccionista, pero a pesar de lo que él pensara, este era un augurio de un brillante futuro que tenía por delante. Su rol en Social Network le trajo la atención suficiente para que el director Mark Webb se fijara en él y lo que hasta era para el relanzamiento de Spider-Man que Sony estaba planeando. Para Andrew, este papel era sumamente importante, pues ha declarado que era fanático del personaje desde muy pequeño. Afortunadamente para él, los stunts le fueron relativamente sencillos, pues desde pequeño practicó gimnasia y natación. Y para el rol, practicó yoga para tener mayor flexibilidad. Esto le permitió que su versión de Spider-Man fuera mucho más atlética y ágil. Como ya he comentado, algo más que incluyó a Andrew en su interpretación de Peter Parker fue que el personaje patinara, ya que este era un deporte que Garfield practicaba desde muy joven. Y fue por insistencia de este mismo actor que se incluyeron escenas así en la película. Aunque cabe destacar que usó un doble de acción para algunas escenas en patineta, porque aún con su capacidad física eran bastante riesgosas para él. Andrew se tomó muy en serio el papel, tanto que durante la filmación suprimió su acento inglés, al punto que sorprendió a Emma Stone cuando habló como realmente lo hacía. Por cierto que el actor desarrolló una relación con la actriz aproximadamente de 2011 hasta 2015. Andrew, tras su participación en la cinta, admite haberse gogleado y encontró un comentario que quizá lo hizo evitar hacerlo de nuevo, pues leyó a alguien diciendo «Sus cejas se ven muy grandes. Debería rasurarse las cejas. Se ve como un maldito neandertal». El actor de hecho admite no tener redes sociales públicas, aunque dice sí tener redes privadas donde navega de manera anónima. La película de Amazing Spider-Man tuvo un éxito bastante bueno, aunque te sorprendería saber que al actor solo se le pagaron 500 mil dólares por su participación. La cifra más baja hasta hoy pagada a un actor por interpretar a este superhéroe en su propia película. Para la segunda cinta de Amazing Spider-Man, su salario subió hasta el millón de dólares, pero aún es bastante bajo comparado con lo que ganó anteriormente Tobey Maguire, que llegó hasta la cifra de 17 millones de dólares. La secuela de Amazing Spider-Man logró ser bastante problemática para el actor como para el estudio. No lograr los números deseados y una crítica pública tanto de Andrew Garfield como del director Mark Webb hacia la interferencia del estudio provocó que esta franquicia fuera cancelada. Al respecto, Andrew comentó en una entrevista para Variety. «Hay algo en particular en ser tan joven y trabajar en este tipo de maquinaria. Yo firmé para servir a la historia y para hacer justicia a este increíble personaje del que me he disfrazado desde que tenía tres años. Y entonces todo queda comprometido y te rompe el corazón. Quedé con el corazón roto hasta cierto punto». Después de su paso como Spider-Man, la carrera de Garfield tomó otro camino. En vez de ir a las grandes franquicias, decidió hacer cine con directores y creadores que estuvieran enfocados en la historia y personajes, antes que hacer millones de dólares. En 2016, tras tomarse un año fuera de los escenarios, Garfield regresó para estelarizar la cinta de Silence, dirigida por Martin Scorsese, y posteriormente destacó por su participación en Hacksaw Ridge, de Mel Gibson. En esta cinta se narraba la historia de Desmond T. Doss, quien fue un médico en la Segunda Guerra Mundial que logró salvar a 75 personas de la muerte. El rol le avalió a Garfield su primera nominación a los Óscares como Mejor Actor. Siguiendo con ese curso, en 2018 ganó el premio Tony por su actuación en la obra Angels in America. Sobre esto, Garfield ha comentado que prefiere el teatro al cine, pues textualmente, el teatro es su casa. Sobre esto ha especificado que lo prefiere porque es un reto siempre tener una buena interpretación. En cambio, en el cine, con una sola toma, tienes. Por otro lado, la cercanía con la audiencia crea una comunidad, en contraposición al cine que eleva la figura del actor de manera distante. Siguiendo su gusto por el teatro, en 2021 estrenó Tick Tick Boom, donde interpretó al compositor Jonathan Larson, creador del musical Rent, que murió a la temprana edad de 35 años. En esta, Garfield tuvo que aprender a cantar y mezcló la parte del escenario en el teatro con el cine, dirigido por el aclamado Lin-Manuel Miranda. Por este papel, seguramente recibirá varias nominaciones posteriores a la grabación de este video. Desafortunadamente, su madre murió de cáncer antes del lanzamiento de esta cinta, pero admite que se siente afortunado de poder cantar la canción que dejó inconclusa a Jonathan Larson, así como cantar para su madre y su canción sin terminar. A pesar de los éxitos adquiridos, y tras una campaña intensa donde negó su aparición en Spider-Man No Way Home, finalmente se develó que Andrew Garfield había regresado a interpretar al Hombre Araña. Sobre su regreso, se instauró una campaña en redes sociales con el hashtag MakeTASM3, que se refiere al apoyo de los fans para realizar la cancelada entrega de Amazing Spider-Man 3. Sobre este tema tengo todo un video que puedes ver ya, aunque la realidad es que no hay nada seguro. Por un lado, Andrew ama a Spider-Man, y los fans lo aman a él, pero por otro lado su carrera como artista ha llegado a un punto extremadamente alto. ¿Podría lograr equilibrar su lado artístico con el lado de las grandes producciones de Hollywood? Solo el destino nos dirá qué le depara al talentoso Andrew Garfield. Mientras tanto, eso es todo por esta ocasión. Si quieres saber de qué trataba la cancelada cinta de Amazing Spider-Man 3, puedes ver ese video ya mismo. Así como biografías que tengo en este canal de Tobey Maguire y Tom Holland. Te agradezco por ver este video. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima. Amén.